los argumentos de Petro para llegar a la presidencia de la república. Doctor Enrique Gómez Martínez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Discúlpenme la demora en entrar. Estaba terminando una reunión muy bonita aquí en Ibagué. Arrancamos la reunión a las 5 de la mañana porque hay que estar constantemente enterando a nuestros ciudadanos precisamente de los peligros de propuestas, otros argumentos. No, doctor Fernando, mentiras que nos entrega a toda hora el señor Gustavo Petro para cambiar el país. Yo creo que hay muchos argumentos y muchas mentiras en el señor de las bolsas. Usted viene invitando a Gustavo Petro hace rato para que tengan una discusión sobre las tesis que plantea Gustavo Petro. Las tesis que son las piedras, que es lo que sabe utilizar Gustavo Petro, pero ¿qué le ha contestado Gustavo Petro a esas insinuaciones o invitaciones que usted le hace? Por ahora nada, doctor. Usted sabe que la mentira le huye a la verdad, le huye al argumento, le huye a la razón y él es feliz proponiendo tonterías y mentiras porque nadie lo confronta. Nosotros en Saludación Nacional estamos convencidos de que lo que necesita escuchar el país son propuestas, una visión de país diferente alterna a esa mala visión que nos ha venido vendiendo Petro y sobre todo a los jóvenes. Lo más importante en este momento y por eso desafiamos constantemente a Gustavo Petro es que los jóvenes oigan y sepan de una visión diferente del país. En el vacío es que prospera este aspirante a Tirano porque no hay políticos en el centro que estén planteando una visión alternativa y es una lástima, es una vergüenza para la clase política que siempre está pensando en cómo hace la repartija y no precisamente en generar un discurso diferente, un discurso poderoso que convenza a los jóvenes. Los jóvenes apoyan muchos de ellos a Petro simple y llanamente porque no hay otro discurso y eso es lo que queremos cambiar con esta propuesta del debate. Sí señor, eso es lo que usted propone, la invitación a Gustavo Petro para que discutan los grandes temas nacionales y Gustavo Petro hace mutis por el foro, se va y no enfrenta los argumentos porque no tiene otro distinto que la piedra y el ladrillo. A propósito de piedra y ladrillo, usted supo del ataque que le hicieron al foro de Madrid en el Hotel Radisson. Esos son los petristas. Esa mecánica de intimidación social ya la conoce el mundo, ya la conocemos y tuvo tanta vigencia, doctor Fernando, por allá en el año 33. Así fue que tiranos como Adolfo Hitler subieron al poder, intimidando a los ciudadanos, intimidando a los funcionarios a través de esos comandos de choque, esas tropas de choque que hoy día las vemos tan activas y convocadas rápidamente a través de las redes y usando la tecnología para el mal, para acabar con la democracia. Toda mi solidaridad con los amigos del foro de Madrid, con los promotores de Vox y los aliados en Colombia que se vieron sometidos de manera infame a ese escarnio que lo único que muestra es cómo será un futuro de la democracia en manos de ese tipo. Porque lo que mucha gente está diciendo, y periodistas muy connotados, es que si así son sin tener el poder, ¿cómo serán o cómo serían si tuvieran el poder? Pero el mensaje, el mensaje de ese y el objetivo de hacerlo es intimidar, y por eso yo invito a todos los oyentes de Ahora la Verdad a que multipliquemos ante todo, en todas las partes, a los colombianos, que lo que no podemos darnos el lujo ahora es de tener miedo, no tenemos que tener dudas, tenemos que levantar la esperanza, creer en nuestras ideas, creer en las ideas conservadoras y derechas, y salir precisamente a seguirlas expresando democráticamente con valor y valentía. Esta no es hora para miedos, esta no es hora para intimidación. No podemos ceder en los espacios democráticos ni en las calles a ese ejercicio de las tropas de asalto del tirano, porque es lo que él quiere, miedo, intimidación y depresión, son las recetas para el triunfo de Petro. Lo que tenemos es que enviar un mensaje muy diferente, y es que la derecha existe en Colombia y sí se planta y sí tiene huevos y no se deja intimidar. Doctor Enrique, en las últimas horas conocimos de un panfleto publicado por los terroristas del ELN, donde decretan un paro armado en todo el territorio nacional desde las 6 horas del 23 de febrero hasta las 6 horas del 26 de febrero del 2022. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que el ELN salga diciendo que va a haber un paro armado nacional y lo que tengamos para mostrarle de parte del Estado es que simplemente no nos vamos a dejar, dice el ministro? ¿Y a qué horas el ELN puede hacer esto? Pues ni el presidente Duque ni el ministro Palacio tienen el carácter para enfrentar esto, que es claramente una estrategia planeada, coordinada para aumentar la inflación, encarecer los productos, perjudicar el bolsillo de los colombianos, llevar el hambre al hogar colombiano previo a las elecciones. El que no quiera ver cómo está esto orgánicamente dispuesto para propiciar insatisfacción social, al hacer sufrir al ciudadano y propiciar con ello supuestamente el voto hacia Gustavo Petro, pues es que es tonto. Y entonces a mí no me queda duda de que Palacio y Duque no son tontos. La conclusión es que son cobardes, que son personas que no tienen la altura, no tienen el compromiso de defender la institución democrática y por eso se toman a la ligera y responden con flojas razones frente a esta convocatoria a la cual hay que decir no, hay que preparar y respaldar a todos nuestros transportadores, movilizar las tropas a los puntos críticos. Mire, es tan triste que desde abril y mayo, en un cruce en donde se desvía al puerto de Aguadulce y al puerto de Buenaventura, por allá en la ruta nacional que conduce de Cali a Buenaventura, estuve hace poquitos días, menos de 10 o 15 días, el gobierno no ha hecho ninguna obra para asegurar que no vuelva a caer en el punto de Gallinero el país entero de rodillas, precisamente porque en ese... Aló, parece que tuvimos algún problema de comunicación con el doctor. En ese punto, perdón, les decía que en el punto de Gallinero, que es tan sorprendentemente estrecho, se puede bloquear los dos puertos más importantes de Buenaventura, que había que haber hecho desde el mismo mes de abril, con los bulldozers, abrir una variante precisamente para separar la entrada a Aguadulce de la del puerto de la sociedad portuaria. Nada se ha hecho porque el ministro no se toma en serio eso, porque no quiere mandar, porque está demasiado ocupado en la politiquería y en colocar a sus alfiles en las elecciones del 13 de marzo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Eso es lo que está pasando y lo del Foro de Madrid fue sencillamente un motivo de vergüenza nacional. El país entero está... Internacional, doctor, como lo... Internacional, doctor Fernando, porque había prestigiosos conferencistas del mundo entero sometidos a esa violencia infame. Violencia infame, ese es el argumento de Petro. El ladrillo, la violencia, el paro armado como el que decreta el ELN, que es petrista, por supuesto, eso es la misma cosa. Es la misma cosa. Doctor Enrique Gómez Martínez, candidato a la presidencia de la República por salvación nacional, muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Fernando, Demar, mil gracias por darme la oportunidad y al ministro Palacio y al presidente Duque. El cruce de gallineros, si quieren enfrentar el paro armado, hay que hacer una variante, hay que llevar a la tropa, hay que preparar las antimotines y hay que actuar. Cuando uno quiere defender al colombiano, el Poder Ejecutivo tiene que actuar, no tiene que esconderse, no puede irse a pasear al extranjero ni a buscar champa. Ese es mi mensaje al presidente Duque y al ministro. Ojalá lo oigan a través de este medio. Un gran saludo, los quiero mucho. Un saludo a toda la audiencia de la Hora de la Verdad. Chao. Muchísimas gracias. Era Enrique Gómez Martínez, candidato a la presidencia de la República por salvación nacional. Más claro no canta un gallo. Es la hora de defender las instituciones, de quedarse firmes, de no dejarse intimidar por estos salvajes. Gracias. Gracias.